Hola que tal, amantes del caos. Bienvenidos a otro episodio de mi casi podcast. La siguiente es una historia donde se juntan racismo, machismo, violencia y el silencio cómplice de una ciudad ante las injusticias que se llegan a cometer a puerta cerrada, detrás de la fachada del matrimonio perfecto. Actitudes que a veces se ocultan por la vergüenza social que para algunos supone el divorcio. Se trata del caso de Lorena Bobbitt, que puso el nombre del Ecuador en los titulares de todo el mundo, y no precisamente por las razones que nos hubiera gustado. Recuerden que pueden apoyarme volviéndose miembros de mi canal de YouTube, compartiendo mis contenidos o uniéndose a mi Patreon para volverse mis mecenas, y con todo esto, aparecer en los créditos de mis videos y desbloquear contenido exclusivo solo para miembros del caos. Y si quieren contarme algún caso o sugerirme alguna idea para el canal, no duden en escribirme al mail que aparece en sus pantallas. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. Lorena Gallo Nació en el pueblo ecuatoriano de Bucay en 1969. Proveniente de un entorno humilde, para 1976 su familia se mudó a Caracas, Venezuela, para buscar un mejor futuro en la entonces bonanza petrolera que tenía el país. Lorena, como muchos otros ecuatorianos, soñaba con ir a Estados Unidos. Fue en 1985 cuando con 16 años cumpliría su sueño. Sus padres le enviaron a Manassas, Virginia, una ciudad que es parte de Washington, D.C. Ahí le recibieron unos familiares con los que se hospedó durante las vacaciones. La experiencia le gustó tanto que al volver empezó inmediatamente los trámites para regresar a Norteamérica con una visa de estudiante y radicarse en ese país. Así lo hizo en 1987. Se quedó de nuevo con sus familiares y empezó a estudiar inglés. Su sueño era ser odontóloga como su padre. Pero una noche cambiaría el rumbo de su destino. En septiembre de 1988, una amiga le invitó a acompañarle a un baile de marinos en la base militar de Cuántico. En este evento, un hombre grande y de penetrantes ojos azules invitó a Lorena a bailar. Ella aún no hablaba bien inglés, pero aún así se entendieron bien en la pista de baile. La química entre los dos era innegable. El hombre era el cabo John Wayne Bobbitt, un joven de 21 años que cuando terminó de bailar con Lorena le pidió inmediatamente su número. Ella se lo dio y empezaron a salir en una relación de 10 meses hasta que un día John le invitó a una piscina. Se sumergió en ella y cuando salió tenía un anillo de compromiso. Lorena aceptó casarse con él. La boda se realizó el 18 de junio de 1989. Ella tenía apenas 18 años y se dice que su familia no estaba muy feliz con el matrimonio, ya que habían notado el hábito que tenía John de tomar mucho alcohol. Además de que no tenía un trabajo estable, pero Lorena estaba cegada por el amor. Como toda su familia, ella era también muy católica y había cumplido una de las metas más importantes para alguien de esa religión. Llegar virgen al matrimonio. Así es, John era la primera relación que Lorena había tenido en su vida y pensaba que sería la última, como mandaba su religión. La inocencia de la chica seguramente le hizo sentir que estaba cumpliendo su sueño. Vivía en Estados Unidos y se había casado con el amor de su vida. Un militar de profundos ojos azules. Atrás quedaron luego de esto los sueños de aprender inglés y tener su propio consultorio odontológico. Tan solo un mes después de la boda, Lorena salió con John Bobbitt, acompañados del hermano del mismo. Fueron a un bar y al final de la noche decidieron volver a la casa. Todos subieron al auto. Lorena notó que John estaba bastante ebrio. Empezó a asustarse cuando subió la velocidad del vehículo hasta llegar a los casi 150 kilómetros por hora. Además, varias veces invadió el otro carril. Ella, completamente asustada, trató de tomar el volante con sus manos. Segundos después, sentía que se quedaba sin aire. John Bobbitt había estampado violentamente su puño sobre el pecho de la mujer. Tan pronto ella recuperó el aire, empezó a llorar. En el asiento trasero, el hermano de John Bobbitt observaba todo, sin decir una palabra o intervenir. Cuando llegaron a la casa, John empezó a gritarle que se callara, que no soportaba oírle llorar. Le tomó del brazo tan fuerte que al siguiente día había marcas en la piel de Lorena. Obviamente esto solo hacía que el llanto de la mujer sea más fuerte. Esto sacó más aún de casillas a John, quien procedió a maltratarla físicamente hasta terminar con ella en el suelo, sollozando y golpeada. De pronto, en la puerta se oyeron unos golpes. Esto detuvo a el exmilitar, quien se arregló como pudo y salió a ver quién era. Se encontró con el policía William Francis, quien había acudido respondiendo a una llamada de un vecino que alertó de los golpes y gritos que escuchaba en la casa de los Bobbitt. John trató de parecer tranquilo, pero un fuerte olor a alcohol lo delataba. El policía metió un poco su cabeza y así logró ver el cuerpo de Lorena en el suelo, retorciéndose por el llanto que contenía y el dolor que sufría. Enseguida le ayudó a salir de la casa, y cuando le preguntó si tenía dónde ir, ella le respondió que estaba sola. Su familia estaba en Venezuela y no quería contarles lo que sucedió. Esa noche, Lorena terminaría durmiendo en su auto, parqueada en el salón de belleza donde trabajaba como manicurista. Este sería el primero de muchos maltratos que Lorena recibiría a lo largo de la relación. Lo que era un sueño cumplido en un inicio se volvió una pesadilla. Sin embargo, sus principios religiosos y morales estaban primero. Para ella divorciarse era fracasar. Y además, había crecido creyendo que el amor podía superarlo todo. Así fue cómo se quedó junto a John Bobbitt. Pero nada cambió. De hecho, la situación no hizo más que ir a peor. El maltrato físico ahora también era acompañado por insultos denigrantes que John Bobbitt le hacía, basándose en los orígenes latinos de Lorena. Fue en algún punto de 1990 cuando John le quitó los documentos de residencia a Lorena y se los escondió. Respondió con golpes las peticiones que ella le hacía de que le devolviera sus documentos. Estaba atrapada y sola con el monstruo en el que se había convertido ese apuesto joven de ojos azules que conocería en un romántico baile. A medida que pasaba el tiempo, la situación se volvía más y más violenta. Varias veces Lorena fue objeto de maltrato frente a amigos, familiares e incluso desconocidos. Luego de cada encontrón, John obviamente se mostraba arrepentido. Le pedía perdón y le prometía que iba a cambiar. Esto convencía a Lorena de que podía salvar lo que consideraba sagrado, el matrimonio. Hay registros de que la policía llegó a la casa de los Bobbitts varias veces entre 1989 y 1993. Todas estas llamadas eran por violencia doméstica. Los vecinos escuchaban los golpes de John y los gritos de la mujer. La relación se había deformado hasta tal punto que Lorena ni siquiera podía opinar acerca de la intimidad en pareja. Para John, ella era su esposa y estaba obligada a hacer con él y satisfacer su apetito carnal incluso si no quería hacerlo. Se trataba de un caso de abuso físico íntimo dentro de un matrimonio. El sueño americano se había vuelto un infierno en la tierra para Lorena Bobbitt. Si aún el día de hoy seguimos siendo testigos de abusos y maltratos hacia las mujeres, en el año 1993, cuando se daban estos hechos, la situación era aún más descorazonadora. Las leyes federales en los Estados Unidos ni siquiera contemplaban un fondo para ayudar a las mujeres abusadas. Los maltratos que se daban dentro del hogar eran vistos como algo privado de lo que no se debía hablar y mucho menos intervenir. Más aún, los abusos físicos íntimos entre cónyuges eran una discusión a la sombra de buena parte del mundo. De hecho, algunas entrevistas de la época recogen opiniones de gente que creía que por el solo hecho de ser la esposa de John, Lorena no podía negarse a tener relaciones carnales con él, ya que estaba en la obligación de satisfacerle. Incluso el ámbito legal tenía problemas para lidiar con lo que en ese tiempo se consideraba un problema criminal menor, el abuso doméstico. Este era el escenario donde Lorena tenía que enfrentar su infierno. Una sociedad hipócrita que hablaba de amor eterno y matrimonios felices solamente porque escondía debajo del tapete las partes más duras de esta realidad. Una realidad a la que la sociedad de la época tendría que enfrentarse a la fuerza, debido al sorprendente acto que un día, Lorena Bobbitt realizaría. El 22 de junio de 1993, tras cuatro años y medio de maltratos, Lorena se dirigió junto con una amiga a la policía. La idea era poner una demanda contra su esposo John Bobbitt por violencia doméstica y por las relaciones no consensuadas que le obligaba a tener con él, pero no lo logró. El agente que le atendió le dijo que vuelva al día siguiente, ya que la persona que se hacía cargo de estas investigaciones había salido a comer. Lorena había querido parar el ciclo de violencia que vivía, pero las autoridades le empujaron a vivir un día más de ese infierno. Un día que cambiaría su vida para siempre. Teniendo que volver a su casa luego del trabajo como todos los días, llena de miedo y ansiedad. Al llegar, notó que su esposo no estaba ahí. Por lo menos un poco de alivio para la mujer, quien enseguida, cansada del día que había tenido, se puso su pijama y se acostó a dormir. Despertó de madrugada con los ruidos de dos personas que entraban a la casa. Se trataban de su esposo, John, y Robert, un amigo de él que se estaba quedando en la casa de los Bobbitts. No tardó en escuchar unos pasos tambaleantes y pesados que se dirigían a su habitación. Lorena ya sabía lo que le esperaba. Este no era un abuso que se daba por el estado de intoxicación o en ocasiones especiales. Su propio esposo había comentado varias veces que le excitaban las relaciones forzadas. Así pues, los pasos llegaron finalmente a la habitación. La puerta se abrió. John entró, se desvistió y se metió en la cama. Exhalaba vapores alcohólicos y de pronto empezó a bajar la ropa interior de Lorena, quien nuevamente le rogaba que se detenga, como tantas otras veces, sin éxito. Luego de unos minutos, John nuevamente había abusado de Lorena y se había quedado dormido a su lado, desnudo. Ella temblaba y lloraba en silencio, con miedo de que su esposo la escuche y esto ocasione aún más maltrato. Sangrando y adolorida, fue a la cocina para tomar algo para calmarse. Mientras buscaba un poco de agua, un destello en el mesón llamó su atención. Era un cuchillo. Tras años de abusos, Lorena había llegado a su límite. Tomó el objeto cortopunzante, volvió a su habitación, destapó el cuerpo desnudo de su esposo y cortó su órgano masculino en un descabellado acto de venganza y reivindicación. Acto seguido, subió a su auto y condujo hasta la casa de su amiga, Yana Bisuti. Cuando la recibió, Lorena no dejaba de repetir lo que había hecho. Se lo corté. Se lo corté, decía. Su amiga, sin poder creerlo, solamente le pudo preguntar, ¿Qué hiciste? ¿Qué? Luego de un tiempo, Yana convencía a Lorena de que tenía que entregarse a las autoridades. Mientras tanto, en las radios de la policía y ambulancias y emergencia, todos trataban de dar a entender que había un hombre que había llegado al hospital y necesitaba ayuda. Pero ninguno podía decir las palabras exactas para describir la situación. Algunos decían el hombre fue mutilado, otros que le cortaron con un órgano. Y unos más decían que perdió un apéndice. Una operadora del servicio de emergencia de la época, dice que nunca se había presentado una emergencia como esta. Y que si es que ellos decían las palabras exactas que la describían, era seguro que los medios que estaban escuchando la radio de emergencias, iban a dar la noticia enseguida. Un policía recibió la orden de ir a la vivienda donde se produjeron los hechos para buscar el apéndice. Tardó varios minutos en entender lo que le pedían que encuentre. Según John Bobbitt, él no recuerda mucho de lo que sucedió. Todo era como una especie de sueño, cuenta. Estaba confundido. Vi a Lorena a mi alrededor y cuando volví a recobrar la conciencia, estaba lleno de sangre y pensé que no era buena idea volver a dormir. Pidió ayuda a su amigo Robert, con quien llegó al hospital. Había perdido más de dos tercios de sangre. La especialista en escenas del crimen que trató el caso, al revisar el enorme charco de sangre que había en la cama, concluyó que John debió estar tan intoxicado esa noche que no sintió nada y se quedó por unos minutos en la cama. Cuando los agentes llegaron a la casa a buscar el órgano, encontraron, escondidos en un mueble, folletos sobre maltrato y abuso doméstico que Lorena había recogido sin duda buscando ayuda. Cuando ella llegó finalmente a la estación de policía, las autoridades ya estaban al tanto de lo ocurrido y la prioridad para ellos era recuperar la parte del cuerpo que le faltaba a John, ya que el cirujano dijo que sin ella poco podía hacer. Cuando le preguntaron a Lorena dónde había puesto la parte que le faltaba a su esposo, ella empezó a recordar. Dijo que lanzó algunas cosas por el camino. Las autoridades enseguida le preguntaron en qué sector y fueron hacia allá. Por el lugar donde encontraron el órgano y cómo había caído, concluyeron que Lorena había sacado su mano izquierda y mientras conducía lo había lanzado por encima del techo del auto. El órgano fue encontrado debido a que un bombero que estaba participando en la búsqueda lo pisó. Enseguida se retiró y lo apuntó con un dedo diciendo, aquí está. Una persona con guantes fue el que finalmente recogió el apéndice. Lo llevaron al lugar más cercano, una tienda llamada 7-11. Ahí pidieron ayuda a la persona que atendía el local. Él les dio un poco de hielo para que guardaran en una bolsa de nada más y nada menos que salchichas la parte del cuerpo. Este hombre apareció luego en los medios como uno de los héroes que salvó el apéndice masculino. En un momento dado, Lorena y John Bobbitt terminaron en el mismo hospital. Ella en un extremo y él en el otro. Mientras se trataba de reinsertar el órgano de John Bobbitt del otro lado, a Lorena le hacían pruebas que concluían que efectivamente había tenido relaciones esa noche. Pero la cuestión era si habían sido forzadas o no. Y eso le correspondía decidir a la justicia. El caso supuso una verdadera revolución mediática para la sociedad, ya que por primera vez se nombraban partes del cuerpo humano en titulares de las noticias. Era como si de pronto la desnudez, la sexualidad y las dolorosas situaciones que ocurrían dentro de los hogares empezaran a existir en el mundo de los medios de comunicación. El show no había hecho más que empezar. La primera reacción ante el asombro y lo increíble casi siempre es la risa. Lorena dice ahora que le parecía que todos se reían de su sufrimiento. Programas cómicos se aprovechaban del material que podían sacar de la situación. Los noticieros mantenían a las personas actualizadas día tras día. Artículos, entrevistas y reportajes trataban de llegar al meollo de la historia. La opinión pública se dividía entre hombres que veían un acto de violencia atroz y mujeres que llegaban incluso a decir que alguien por fin hizo lo que ellas muchas veces pensaron hacer. Lorena Bobbitt, por consejo de su amiga y jefa, Janna, contrató un manager para que se hiciera cargo de la comunicación del caso. Una decisión excelente, ya que las llamadas no dejaban de llegarle. Todos querían tenerla exclusiva. En un punto dado, incluso, la revista Vanity Fair contactó a Lorena para que hiciera una entrevista y una sesión de fotos. Ella aceptó. Para entonces, los esfuerzos de los agentes y bomberos que encontraron el órgano, sumados a la experticia de un microcirujano y un urólogo habían dado frutos. Se logró reinsertar el órgano de John Bobbitt luego de una cirugía de nueve horas. En una entrevista, el doctor se mostraba optimista y ante la obvia pregunta de una periodista de si podría John luego tener relaciones, él dijo que no podía asegurarlo, pero que creería que sí. La respuesta vendría sola, tiempo después. En esos momentos, tanto John como Lorena tenían que enfrentar a la justicia. Por un lado, las acciones de Lorena habían sido confesadas por ella misma. Y por otro, los abusos que había sufrido por parte de John Bobbitt eran casi de conocimiento público. El juicio empezó. La defensa de Lorena alegaba que ella no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales cuando cometió el acto. La psiquiatra forense Susan Feister la entrevistó y dijo que sufría de trastorno de estrés postraumático, depresión severa, ansiedad severa y ataques de pánico. Finalmente, el jurado dictaminó que ella había realizado el acto en un episodio de inestabilidad mental, por lo que fue declarada inocente y debió ser tratada en un hospital psiquiátrico durante 45 días. Por otro lado, John Bobbitt, por las acusaciones de abuso físico íntimo, pagó una fianza de 5 mil dólares para no ir a prisión y en el juicio posterior fue declarado inocente, ya que el jurado, según ellos, no había encontrado pruebas concluyentes que demostraron que las relaciones fueron forzadas. Ni John ni Lorena fueron enviados a prisión. En 1994, el artista ecuatoriano Hernán Zúñiga ganaba el premio del Salón de Julio de Guayaquil con su obra La Adolorida de Bucay, que presentaba el rostro de Lorena suplantando el de la Dolorosa del Colegio. La iglesia de ese entonces obviamente se quejó del cuadro y este fue censurado, tapándolo con una sábana por la alcaldía social cristiana de la época. Esta sería una de las primeras apropiaciones del caso por parte de la cultura popular. Lorena Bobit fue declarada inocente en 1996. Abandonó enseguida su apellido de casada y volvió a ser Lorena Gallo. Ese mismo año volvería a Bucay para asistir al bautizo de la hija de la cantante Silvana Ibarra, quien le había invitado a ser su madrina. Otro de los invitados de la noche fue el presidente Abdalá Bucaram, quien en un momento le dedicó una canción a Lorena. Se había convertido en una figura pública para los ecuatorianos y el resto del mundo. De hecho, en el año 2006, como miembro del equipo del documental El Tren Más Difícil del Mundo, yo mismo tuve la oportunidad de visitar Bucay. Y como parte de nuestro recibimiento, se nos fue entregado un impreso donde había un acróstico con el nombre de Lorena de Bucay. Para los pobladores de Bucay, ella era su heroína local. Jaime Guevara le escribió la canción Santa Lorenita de Bucay. La canción La Cosita de Armando Hernández, versionada por Gilda, hace referencia también al tema. De la misma forma, la canción Si el Norte Fuera el Sur de Arjona, nombra lo sucedido. El hecho es incluso mencionado en una escena de la película Fight Club de David Fincher. Por su parte, John Bobbitt tuvo un paso fugaz por los medios artísticos, por decirlo de alguna manera. Fue cuando protagonizó una película para adultos dirigida por el mítico Ron Jeremy. En esta, finalmente, demostraría que aunque funcional, el espectáculo de su órgano resultaba más allá de perturbador. El ex militar ha sido denunciado desde el caso en varias ocasiones por episodios de violencia doméstica. También fue condenado por su implicación en el robo de 50 mil dólares en ropa de una tienda. En 1994, justo un año después de los hechos, fue declarado culpable de diversos cargos contra su prometida de entonces, Cristina Elliot, sentenciándolo a 15 días de cárcel. Luego se volvió a casar y a divorciar cuatro veces. Por su parte, en la actualidad, Lorena Gallo está casada, tiene una hija de 13 años y está al frente de una fundación que da apoyo a mujeres víctimas de violencia y abuso. Negar el inherente machismo en el que está sumida nuestra sociedad es taparse los ojos ante una realidad que lastimosamente se palpa todos los días. Desde la cómoda posición de hombre que nunca ha tenido que sufrir acoso, violencia o abuso, muchos se niegan a aceptar que el primer paso para transformar la sociedad es reconocer lo que está mal en uno mismo. Casos como el de Lorena nos muestran lo que sucede cuando el abusador lleva a la víctima hasta sus límites. Y aunque ningún tipo de violencia es justificable, muchas veces esta nos muestra a donde nunca se debe llegar. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Si te gustó este contenido te invito a ver otro episodio. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Apóyame a través de Patreon, conviértete en mi mecenas, recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos. Hasta la próxima, amantes del caos.